Ana María es una muchacha preciosa que se ha hecho un tomitoc y todavía está un poquito jorobadita porque aparte de que el doctor te manda a estar inclinada porque tienes una herida bastante grande y por supuesto no quieres hacer, el doctor no quiere que hagas tensión ahí sobre la herida ella me parece que es un poquitico cobarde, pero ¿cómo te sientes Ana? Sí, me siento bien, solo un poquito de molestia, pero la herida no duele para nada un poquito de molestia, me imagino que sea por la lipo, pero la herida no duele para nada ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo han sido las expectativas de la operación? ¿Tú pensaste que ibas a quedar así también o superado lo que te habías imaginado? No, me siento súper mejor, súper, súper, súper ¿Y tenías muchas vidas? Sí, bastante, sí ¿Por qué? Si tú eres una muchacha muy joven Que tuve dos hijos ¿Sí? Con unos embarazos muy grandes Súper grandes, demasiado grandes ¿Y tenías estrías también en el vientre? Sí ¿Y las estrías que se fueron? Sí, sí, pero no te la quitan todas No, la mayoría, todas las que están por debajo del ombligo son las que se van Las que están por encima del ombligo Lo que pasa es que como la piel se estira tanto Pues ya no se ven tan desagradables como antes Como antes, claro Pero sí, realmente lo que está por encima del ombligo no se puede quitar Pero como ven, sí se le ha quitado todo el vientre Y eso que hace una semana nada más que ella está operada Todavía le falta mucho para desinflamarse Todavía le falta mucho para que se pueda poner su faja Y toda la recuperación se demora aproximadamente entre uno o dos meses Para que esté perfecta Pero bueno, tiene buena cara, se siente bien, está contenta Un poquito inclinada como le indicó el doctor Porque es una paciente obediente Y eso ocurre muchas veces Aunque la persona sea joven Si ha tenido uno, dos, tres embarazos A lo mejor uno solo Pero que ha sido demasiado grande Esa piel queda redundante Esa piel cuelga Y esa piel hay que eliminarla Porque eso no se va por muchos ejercicios que se hagan en el gimnasio Aunque hacer ejercicio, por supuesto, es muy saludable Sí, ayuda, pero no se baja Ahora cuando tú termines Cuando ya el doctor te dé de alta Cuando ya te recuperes completamente Entonces tienes que hacer ejercicio Ejercicio y dieta Ejercicio y dieta Bueno, pues si te quieres ver así Como Ana Si te quieres sentir bien Si quieres quitarte todo lo que te sobra O ponerte lo que te falta Solamente tienes que marcar el 3052649636 Y cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!